Santa Bárbara Poderosa, te pido con humildad que escuches mi súplica sincera. Tú, que eres valiente y justa, te ruego que intercedas ante Dios para que el amor de mi hombre por mí crezca cada día, lleno de sinceridad y devoción. Oh, Santa Bárbara Bendita, llena de gracia celestial, guía el corazón de mi amado hacia mí con una fuerza irresistible. Que en cada encuentro y cada mirada, nuestro amor se profundice y se haga más fuerte, reflejando la bondad y la pureza de tu espíritu. Santa Bárbara, protectora y guía, haz que mi hombre encuentre en mí su refugio y su mayor alegría. Que su amor por mí sea constante y renovado, llenándonos de felicidad y comprensión mutua en cada momento que compartimos. Con tu poderosa intercesión, Santa Bárbara, mantén nuestro amor protegido de cualquiera adversidad. Que cada día esté marcado por la fidelidad, el respeto y el cariño, y que juntos superemos todas las dificultades que se nos presenten. Que nuestro amor sea como una llama que nunca se apaga, brillando con la luz de tu bendición. Santa Bárbara, fortalece nuestro vínculo y haz que mi amado sienta en su corazón un amor profundo e inquebrantable hacia mí, día tras día. Te agradezco, Santa Bárbara, por tu intercesión y tu cuidado. Confío en tu poder y en tu bondad para mantener nuestro amor fuerte y verdadero. Que así sea, bajo tu divina protección y guía. Amén. Virtudes de Santa Bárbara Inquebrantable devoción Santa Bárbara es celebrada por su firme devoción al cristianismo. A pesar de las pruebas y el dolor que enfrentó, nunca vaciló en su fe, demostrando un coraje y una perseverancia que continúan inspirando a los fieles hoy en día. Santa Bárbara es ampliamente invocada para protección durante tormentas eléctricas y contra incendios. La tradición sostiene que su intercesión puede desviar rayos y proteger a las personas de desastres naturales, consolidando su papel como una poderosa guardiana. Patrona de profesiones peligrosas Debido a su conexión con la protección contra explosiones y fuegos, Santa Bárbara es la patrona de los artilleros, mineros y otros que trabajan en ocupaciones arriesgadas. Su figura proporciona consuelo y seguridad a aquellos que enfrentan peligros en sus labores diarias. Símbolo de pureza y consagración Santa Bárbara es un modelo de pureza y dedicación espiritual. Eligió consagrar su vida a Dios y mantenerse casta a pesar de las presiones externas, sirviendo como un ejemplo para aquellos que buscan vivir una vida de integridad y fe. Fuente de consuelo y sanación Santa Bárbara es buscada en momentos de enfermedad y necesidad. Su intercesión es solicitada por aquellos que buscan fortaleza y recuperación y es vista como una santa compasiva y accesible que atiende las oraciones de los afligidos. Historia ejemplar de Santa Bárbara Santa Bárbara nació en Nicomedia, en la actual Turquía, en el siglo III. Según la tradición, su padre, Dios Coro, un comerciante pagano, la mantuvo encerrada en una torre para protegerla del mundo exterior y asegurar su fidelidad a los dioses paganos. Durante su confinamiento, Santa Bárbara se convirtió al cristianismo. Desafiando a su padre, hizo que se abriera una tercera ventana en su torre en honor a la Santísima Trinidad y consagró su vida a Dios, rechazando todos los matrimonios que su padre le proponía. Al descubrir su conversión, su padre la entregó a las autoridades romanas. Santa Bárbara fue sometida a torturas extremas por su fe, pero su devoción nunca flaqueó. Finalmente, fue condenada a muerte por decapitación y su propio padre fue el encargado de ejecutarla. Según la leyenda, después de su ejecución, un rayo cayó del cielo y mató a Dios Coro, lo que cimentó su reputación como protectora contra los rayos y las tormentas. Ejemplo de santidad Valentía y fortaleza Afrontó la persecución y la muerte sin renunciar a sus creencias. Permaneció fiel a sus votos y a su fe cristiana a pesar de la adversidad. Es recordada por su espíritu de compasión y su disposición a interceder por los necesitados. Santa Bárbara es venerada en la iglesia católica, ortodoxa y en varias denominaciones cristianas orientales. Su festividad se celebra el 4 de diciembre y su vida y legado siguen inspirando a muchos a vivir con fe, valentía y devoción inquebrantables.